9 de diciembre de 2017 Track Cycling World Cup Copa del Mundo en Santiago de Chile Categoría Damas Prueba por eliminación Canadá Estados Unidos Nueva Zelanda México Japón China etc. Las principales corredoras del mundo Están dando la pelea en esta prueba Un altísimo ritmo Sobre 45 km por hora Para un grupo cerrado Muy apretado Donde se pelea milímetro a milímetro La eliminación La tecnología avanza Progresa Y cada una de estas corredoras lleva un dispositivo que encende una luz roja avisándole que han sido eliminadas. Y también hay un visor que les permite identificar el número correspondiente a cada una de ellas anunciando la eliminación. Como ustedes pueden ver, no disminuye el ritmo de competencia. Marino Sete corredoras Siete corredoras, catorce giros Apretada eliminación milimétrica Y vemos una poderosa corredora en punta La mexicana Quien ha marcado el número en los últimos giros Muy buena contrarrelogista Una nueva campana Que nos anuncia La siguiente eliminación Vemos a esta corredora Alemana en posición de riesgo Debe anticipar, avanzar Debe incrementar sustancialmente la velocidad Puesto que tiene que pasar por arriba No alcanzó El ritmo lo mantiene en punta México Quien no ha hecho relevo alguno 12 giros para el final de la competencia Una nueva campana México sigue marcando el ritmo Excelente el nivel de la mexicana Esperemos que sea la pausa necesaria Para guardar la energía y arribar en las primeras posiciones Cada vez se hace más exigente Y más compleja la eliminación Vamos a la corredora de verde y negro Eliminada Cinco corredoras en competencia Campana Son pocas las oportunidades que tenemos Debe tener ciclismo Del primer mundo En Santiago Y en Chile Por supuesto Excelente eliminación Se va a requerir foto finish Para identificar el eliminado en este giro Cuatro corredoras en competencia Copa del mundo Australiana Cambia las posiciones He sobrepasado México Es la oportunidad que tiene México De captar ruedas Y generar un ahorro de energía Puesto que prácticamente La última 10 giros Lo hizo en punta La australiana ahora se transforma En una verdadera serie de velocidad Con tres corredoras que van a disputar Las primeras posiciones Atento México Vamos a ver si México tiene la fuerza necesaria Para sobrepasar y clasificar Ahí arremete México Campeona México Muy buena Muy valiente Vamos a ver si tiene la energía necesaria Perfecto Al parecer Al parecer logró rebasar Y no sería la eliminada Increíble el nivel de estas mujeres Las futuras campeonas mundiales Efectivamente México defiende su opción La medalla de oro estaba entre estas dos corredoras Que han marcado un excelentísimo nivel Veamos que hace México Al parecer viene con una corredora oriental Se entrega a México Meritorio desempeño mexicano Y tenemos a la campeona De la australiana del día de hoy Como un lujo, un privilegio La Copa del Mundo en Chile Aplausos Aplausos